Saludos a todos. Es una oportunidad bien interesante poder contar con Emilio Blanedo, que es de Cultura Inquieta. Y esto es importante porque cuando uno piensa en un tema y ve que hay una vacuidad, vacío de conocimiento, y dice, yo quiero saber de esto y no hay en la lengua mía algo de esto, pues Emilio hizo lo que poca gente hace y más deberían hacer, que es investigar y después dar a conocer, lo cual es muy de agradecer ciertamente. Pero Emilio, preséntate a la audiencia. Hola, muy buenas tardes. Juan Carlos, encantado de saludarte y encantado de poder saludar a tus oyentes, que además por lo que estoy viendo cada vez son más numerosos. Pues yo soy una persona que no tiene en principio nada que ver con el mundo de la historia, más allá de la pasión que siempre ha despertado en mí, pues muchos de los temas quizá más belicosos, esta parte más bélica de la historia, y particularmente todo lo que tiene que ver con la guerra civil americana, con la guerra de secesión y con la historia de los Estados Unidos, entre otros temas también ligados con la historia militar. Entonces, bueno, yo soy jurista, como digo, mi profesión nada tiene que ver con este tema, pero sí es cierto que hace cuatro años, por unas razones profesionales, dispuse de algo más de tiempo libre, y dentro de esta inquietud que me caracteriza, pues me decidí a escribir sobre un tema muy poco tratado por la historiografía española, del cual apenas hay libros en español, que es pues todo lo que tiene que ver con la guerra civil americana, y particularmente lo que tiene que ver con el sur de los Estados Unidos. Entonces, yo hace cuatro años me puse pues a escribir un libro que ha tenido y está teniendo un gran éxito, y estamos terminando la segunda edición, que es este libro, ¿no? Confederación. Es un libro aproximadamente de 650 páginas, incluyendo pues un cuadernillo con muchas fotos de la época, y mapas, y es un libro donde abordo todo lo que tiene que ver con el sur de los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el proceso que llevó a la formación de la confederación y a su caída, incluso hasta llegar a la época actual, ¿no? A abordar las grandes polémicas que hoy en día existen en Estados Unidos, por ejemplo, en relación con la presencia de símbolos confederados en espacios públicos, en relación, por ejemplo, con estatuas de héroes confederados o con la bandera confederada. Es un libro este donde trato todo lo que tiene que ver con la confederación desde una perspectiva no solamente militar, sino también política, social, cultural, religiosa, desde el punto de vista de la mujer, literaria, desde el punto de vista de la sanidad, etcétera, etcétera. Sí, sería una síntesis del conocimiento necesario para poder abordar un primer bocado de lo que es... Luego siempre se puede hacer monografías que entren ya en más desarrollo, pero ciertamente el segundo libro que acabas de publicar va a un elemento concreto, como es la figura de Robert E. Lee, como jefe de elemento militar de la confederación, ahí está, que ha tenido polémica también porque su estatua, erigida en principio como símbolo de unidad entre el norte y el sur, claro, los tiempos cambian y el significado del significante también van incorporando nuevos tintes de la época y ahora parece como si fuera un malvado esclavista y hubiera sido una mala pécora en la historia de la confederación y de los Estados Unidos, con cual ciertamente están ahora derribando sus estatuas, casi como si fuera la de Jefferson Davis o cualquier otro líder confederado. Efectivamente, yo creo que esto forma parte de un debate mucho más amplio que ese, bueno, cómo podemos o cómo tenemos que valorar la historia, si podemos juzgar los hechos históricos desde nuestra mentalidad y desde nuestra perspectiva, desde nuestros criterios morales, que además cada vez son más rígidos. Y yo creo que esto es algo peligrosísimo, porque no podemos proyectar nuestra mentalidad para examinar, analizar y sobre todo juzgar el pasado. Y particularmente es muy difícil juzgar con los ojos actuales una sociedad tan diferente como era la del viejo sur a mediados del siglo XIX. Y entonces yo lo que he pretendido, sobre todo con esta biografía del general Lee, pues como muy bien señalas Juan Carlos, es concretar un poco más. Una vez que en el primer libro analizamos todo lo que tiene que ver con el viejo sur desde esta visión tan amplia, ponernos en la piel de uno de sus personajes más destacados, que era el general más idolatrado, no solamente por los sureños a lo largo de la historia, sino el militar más idolatrado en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón que es un mundo que se caracteriza por tener un cierto recelo ante los militares y ante el militarismo, donde predomina la sociedad civil. Sin embargo, el general Lee se convirtió en lo más parecido para ellos a un santo en el mundo protestante. No ha habido ningún otro militar en ninguna otra sociedad anglosajona que haya sido tan valorado, no solamente desde su perspectiva militar, sino también desde su perspectiva moral y personal. Resulta paradójico que precisamente este personaje tan idolatrado, que haya sido un militar, haya sido el responsable de la destrucción de la única comunidad política anglosajona que fue destruida en su totalidad, como fue la Confederación del Sur de los Estados Unidos. Creo que es una persona fascinante desde todos los puntos de vista y por eso he hecho esta biografía, que pretende analizar tres elementos fundamentales. El subtítulo de este libro, que es General Lee, es El hombre, el militar y la leyenda. Intento analizar cómo era realmente la persona de Robert Lee Lee. En segundo lugar, analizo cómo era su papel profesional, su papel militar. Y en tercer lugar, lo que analizo es toda la leyenda que se ha creado a su alrededor, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo y que llega hasta nuestros días. Yo creo que es algo que nos va a permitir, a través de este personaje, analizar otras muchas facetas, no solamente de la historia de los Estados Unidos, sino yo creo que nos va a servir como elemento de reflexión acerca de cómo podemos o tenemos que valorar la historia desde nuestros ojos, desde nuestra perspectiva. Sí, desde el punto de vista, por ejemplo, audiovisual, puedo introducir unos elementos curiosos y ricos, como es en la película Gettysburg. Bueno, al final, en sus propios hombres, cuando dice, interpretado por Martín, sí, que he sido yo, que he sido yo el culpable de la derrota. Dice, no, no ha sido usted. Ya en ese momento, incluso aparentemente en la propia batalla, no es culpa de otras circunstancias. Lo mismo que también, bueno, como español, evidentemente, tendrás un elemento distinto cuando hablan antes de la carga de Piquet, el de enfrente es mi amigo, habíamos punchado juntos antes de la secesión, pero claro, el punto de vista de un español es distinto respecto a esas guerras con México y las razones que hay detrás, el tema, por ejemplo, llevado a la esclavitud con el asunto de Texas, con cual, ciertamente, se puede enriquecer la visión que tiene la película como punto de vista en los sajón con otras realidades que están, evidentemente, dentro de la historia, que es más polidérica. Efectivamente, es una reflexión que considero muy certera la que haces, Juan Carlos. Yo en mi primer libro analizo una serie de películas y de series televisivas que tienen que ver con todo el fenómeno de la confederación, de cómo ha llegado hasta nuestros días. Y una de las películas que analizo es Gettysburg, que me parece una película bastante rigurosa y una película que puede ofrecer un punto de partida muy interesante para analizar no solamente la batalla, sino toda la guerra. Y luego, particularmente, en la biografía de Robert E. Lee, lo que analizo es el destacado papel que tuvo en la guerra con México y también analizo las causas de esta guerra y cómo se vivió por las tropas sobre el terreno, la visión que tenían de los mexicanos. Además, tuve la suerte en el año 2019, al mismo tiempo que recorrí toda la costa este de los Estados Unidos en un viaje por carretera entre Boston y Miami, también por razones profesionales, estuve viajando tres veces a México y estuve en Ciudad de México y estuve en Chapultepec, que hoy en día ha sido engullido por la ciudad, a mediados del siglo XIX, en 1847 estaba a las afueras de la ciudad, pero allí fue una de las batallas más destacadas de la guerra entre los estadounidenses y los mexicanos. Y ahí lucharon en aquel momento como amigos, como camaradas de armas, quienes pocos años después serían acendrados enemigos en el campo de batalla en los Estados Unidos. Los militares profesionales estadounidenses eran personas que tenían entre ellos unos vínculos que iban más allá de la camaradería. En muchos casos se consideraban amigos íntimos o incluso familiares. En la película Gettysburg, como bien señalas, se destaca mucho, por ejemplo, la relación de amistad que existía entre el general sureño Armistead y el general norteño Hancock. Pero no se menciona, por ejemplo, que al frente de todo el ejército del Potomac, en aquellos momentos, se encontraba George Smith, que era un tipo gaditano, era un hombre que había nacido en Cádiz, porque su padre había sido comerciante y cónsul en aquella ciudad y George Smith nació en Cádiz y era también un amigo íntimo del general Lee. Esto no se menciona en la película. Y lo cierto es que hay unas anécdotas muy jugosas de cómo se reencuentran ambos en la rendición de Apomattox, justamente cuando termina la guerra, y cómo también unas semanas después del fin de la guerra, George Smith acude incluso a casa de su viejo amigo Lee para partir con él y comentar ciertos temas sobre la integración del sur en los Estados Unidos en la posguerra, después de la rendición del sur. Eran unas relaciones muy interesantes y eran unas relaciones dignas de ser valoradas. Como digo, eran personas que habían pasado muchos años de servicio conjunto, que en ocasiones habían estado durante meses en destinos muy aislados y que habían tramado entre ellos unas amistades que yo creo que superaban los rasgos propios de la amistad para incluso convertirse en unos vínculos cuasi familiares. Sí, por eso resulta bien interesante el hecho de poner el foco en los plazos y los elementos que hayes. Porque cuando uno piensa en la secesión pude pensar que se hizo de hoy para mañana, pero ciertamente hubo un plerio, que lo comentas bastante bien, en el hecho de las... bueno, el asunto de la línea Maison-Dixon, los estados esclavistas, el asunto del Congreso y del Poder Federal y el elemento de la economía del sur respecto a las granjas, los esclavos, evidentemente que era muy distinto tener una factoría en pleno sur de Luciana o tenerla en Tennessee, era muy distinto, y evidentemente cuando se produce la elección, que es el primer martes después del primer lunes de noviembre del año 1860, hasta el 4 de marzo hay ese periodo de interrero que los del sur lo aprovechan para hacer sus estructuras de estado. Efectivamente, yo en el libro analizo de una forma concisa, porque son muchos los temas que señalan en el libro, pero yo creo que señalando los elementos fundamentales, cuál es todo el proceso que llevó a la guerra. Y la guerra no se puede entender si no nos vamos ya incluso a finales del siglo XVIII a saber cuáles fueron los orígenes de los Estados Unidos. Entonces yo analizo cómo en el momento de constituirse los Estados Unidos, ya a partir de ese momento se apreciaba la existencia de una sociedad diferente en el sur, de una sociedad que tenía como elemento distintivo la esclavitud. La esclavitud en aquellos momentos, a finales del siglo XVIII, era una institución o una práctica decadente, era una práctica que también se producía en los estados norteños, sin embargo allí, pues por razones climáticas, pues cada vez estaba más en vías de extinción. E incluso en el propio sur, porque la esclavitud no era económicamente rentable, a un esclavo había que mantenerlo durante todo el año, a pesar de que sólo trabajara durante ciertos periodos de este año, en el cultivo y en la recolección de cosechas. De tal manera que la esclavitud estaba desapareciendo en todos los Estados Unidos. Esto cambia radicalmente a partir de 1793, en que llega precisamente un yanqui, un norteño, e inventa una máquina muy sencilla, pero que va a tener una importancia determinante para todos los Estados Unidos, que es la desmotadora de algodón. La desmotadora de algodón lo que permite es, de una manera más fácil y más eficaz, pues limpiar el algodón y liberar al algodón de las motas. Y esto va a permitir que la industria textil, que en aquellos momentos era muy pujante, pueda empezar a utilizar el algodón de fibra larga en la industria y ofrecer productos de algodón de mucha más calidad. Esto hace que a partir de ese momento el cultivo de algodón empiece a tener una rentabilidad importantísima. Y esto cambia totalmente lo que estaba ocurriendo con la esclavitud. La esclavitud pasa de ser una práctica decadente y paradójicamente las primeras leyes, por ejemplo, que se establecieron en Virginia, fueron leyes que impedían liberar a esclavos. Eran leyes que decían, oiga, si usted tiene un esclavo, mire, lo que no puede ser es que cuando este esclavo llega viejo, usted lo manumita, lo libere y lo echa a la calle. No, no, no. Usted tiene que responsabilizarse de su esclavo, porque realmente cada vez había menos interés en tener estos esclavos. Pues bien, esto cambia radicalmente a partir de la desmotadora porque se dispara esta rentabilidad del algodón y por lo tanto el número de plantaciones de algodón y con ello el número de esclavos crece exponencialmente. Y en 50-60 años se pasa de tener aproximadamente 237.000 esclavos en todo el sur de los Estados Unidos a tener un número cercano a los 4 millones de esclavos. Es un crecimiento geométrico y un crecimiento que se produce en 50-60 años, no más. Y esto da lugar a la configuración de una sociedad diferente en el sur de los Estados Unidos. Una sociedad basada esencialmente en la agricultura, en la esclavitud, una sociedad muy jerarquizada, en la cual había pues una minoría de plantadores que no llegaban a superar aproximadamente el 26% de la población en todos los estados esclavistas y que ostentaban la hegemonía social, la hegemonía política en el sur. Y esto provocaba además, dada la rentabilidad del algodón, que todas las inversiones se canalizaran hacia las plantaciones de algodón e impedía que surgiera una clase media capitalista, dinámica, emprendedora, como sí ocurría en los estados del norte de los Estados Unidos. Así, no existía una clase media fuerte en los estados del sur. Junto a esta clase de plantadores que tenían el gran poder político, social y económico en el sur, lo que había era una gran masa de campesinos blancos, de pauperados, que practicaban una agricultura de subsistencia. Eso sí, psicológicamente estos blancos pobres sureños estaban dispuestos a apoyar y estuvieron dispuestos a apoyar la secesión y a la confederación y estuvieron dispuestos a luchar por defender la esclavitud por varias razones. Una de ellas, muy importante, era una razón psicológica. Aunque uno sea un blanco amiseriado en el sur de los Estados Unidos, tiene un orgullo y es el orgullo racial de no estar en la base de la pirámide social. Siempre hay alguien peor, que es el esclavo afroamericano. Y luego, por otra parte, cualquier blanco sureño, por pobre que fuera, tenía un temor atávico a que pudiera producirse una revuelta de esclavos en el sur de los Estados Unidos, similar a la revuelta de esclavos que se había producido en Haití o que se había producido en la República Dominicana, o las revueltas indias que se habían producido, por ejemplo, en la península del Yucatán, con las guerras de castas, y temían que la población esclava negra acabara pasando a cuchillo a los blancos y que el sur de los Estados Unidos se convirtiera en una especie de África tropical. Y por eso, los blancos, aunque no tuvieran esclavos, aunque estuvieran amiseriados, aunque detestaran estos plantadores, en la mayoría de los casos estuvieron dispuestos a luchar con gran ardor, defendiendo su modo de vida y defendiendo el supremacismo blanco en el sur. No, cual ciertamente es curioso, porque si hubiera sido un proyecto solitario, pues igual hubiera podido prosperar, pero chocaba con esa construcción de la reducción industrial que tenía otras trazas, por ejemplo, la acumulación de capital que tuvimos en el Plan Bilbao, que precede a la hora de establecer esos convenios con empresas belgas, francesas, extraer el mineral de hierro, de la zona de la margen izquierda del Nervión, la franquillera. Y evidentemente esto pasaba en la zona del norte, en la zona de Ohio, Pensibán, en Nueva York. Y evidentemente ese choque dentro de los propios Estados Unidos, entre una sociedad agraria, con esta base de pauperada, no clase media, no acumulación de capital, con la del norte, con mayor pujanza en este momento de cambio. Y además esa paradoja curiosa, como es el hecho de la visión a Nicaragua, el intento de expandir la área de influencia con un territorio que habrían tenido todavía menos porcentaje de población blanca respecto al total de la hipotética confederación. Es que hay una cosa muy importante, y sobre esto se tienen muchos debates, y sobre todo la gente que no tiene un conocimiento muy exhaustivo de las causas de la guerra, pues en ocasiones también discute públicamente también conmigo en diferentes vídeos y canales que hemos explicado estas cuestiones. Lo primero que me gustaría dejar bien claro, Juan Carlos hablando de este tema, es que yo ahora mismo no estoy expresando mi opinión de que la esclavitud estaba en el centro de la guerra civil. Esto no es mi opinión, no es algo que a mí se me haya ocurrido ayer, no es un razonamiento que yo hago. Es la opinión fundamentada de más del 90% de los historiadores estadounidenses, historiadores académicos serios, muchos de ellos historiadores económicos, que han estudiado este tema en profundidad y vienen defendiendo de una forma muy concluyente esta postura de que la esclavitud fue la causa de la guerra desde hace 50 años. Es decir, no es algo que a mí se me haya ocurrido ayer y yo no estoy dando mi opinión. Yo estoy explicando y explico en mi libro con datos y de forma muy fundamentada cuáles son las bases historiográficas de este acerto. Y para darnos cuenta de la importancia que tuvo la esclavitud en la guerra civil, tenemos que tener presente que sobre todo no es tanto la propia conservación de la esclavitud en los Estados Unidos la que es la causa inmediata de la guerra, sino la necesaria expansión que la esclavitud tenía que tener en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, porque la esclavitud era como una bicicleta. Los esclavistas estaban obligados a pedalear para no caerse. La esclavitud si quería sobrevivir necesariamente tenía que expandirse y había varias razones fundamentales para ello. En primer lugar, el tema de la tierra, de la productividad de la tierra. El algodón es un cultivo que esquilma mucho la tierra y por lo tanto con pocos cultivos la tierra queda esquilmada y se necesitan roturar nuevas tierras en los nuevos territorios hacia los que se estaba expandiendo los Estados Unidos para crear nuevas plantaciones. En segundo lugar, había un gran problema y era el problema demográfico que se generaba con los esclavos. Cada vez se iban produciendo mayor nacimiento de esclavos en ciertas zonas, particularmente en Carolina del Sur, en el Valle del Mississippi, y era muy necesario que esta población de esclavos no estuviera concentrada en un pequeño territorio. ¿Por qué? Porque era un germen para la rebelión. Muchos esclavos en un territorio muy densamente poblado por ellos eran muy difícilmente manejables y por lo tanto era necesario cada vez más distribuirlos por el territorio. Y había una tercera razón fundamental, una tercera razón muy importante, y es que los Estados Unidos ya sabemos que se iban expandiendo hacia el oeste y se iban creando nuevos estados, nuevos estados que iban teniendo su representación institucional en el Senado. Era necesario para los esclavistas que los nuevos estados que se fueran incorporando y que estuvieran geográficamente en el sur de los Estados Unidos se incorporaran a la Unión como estados esclavistas para mantener el equilibrio institucional con el norte. Porque los sureños tenían la percepción que en el momento en que los norteños, que cada vez crecían más demográficamente porque cada vez llegaban más inmigrantes de Europa y se incorporaban a las fábricas del norte de los Estados Unidos y por lo tanto cada vez tenían más pujanza demográfica y económica los norteños, los sureños sabían que en el momento en que los norteños tuvieron mayoría en las instituciones federales utilizarían su fuerza para proscribir la esclavitud y por lo tanto tenían la conciencia de que los nuevos estados que se incorporaran a la Unión tenían que ser en la medida de lo posible estados esclavistas. Por eso los sureños tenían un gran interés en que Texas, que fue la causa de la guerra con México, se incorporara a la Unión porque era un sitio donde ya había esclavitud y que se incorporara como estado esclavista, como estado esclavista. Y tenían también un gran interés en que la esclavitud se expandiera incluso fuera de los Estados Unidos. Los sureños tenían su puesto a su ojo sobre la isla de Cuba, querían crear un imperio esclavista por todo el Caribe, por todo el Caribe. La isla de Cuba para ellos era una perita en dulce y hicieron determinados intentos muy serios de expandir por el Caribe este imperio esclavista. Hay una frase peculiar y muy definitoria por parte de Abraham Lincoln en relación con el tratado, el acuerdo al que se llegó, el compromiso de 1850 con los sureños, y él decía que hasta cierto punto podría suponer una auténtica carta blanca para que toda América, hasta tierra de fuego, fuera un imperio esclavista. Los sureños, como digo, tenían esta vocación expansiva, imperialista, porque consideraban que si la esclavitud podía o tenía que subsistir, necesariamente tenía que expandirse para ello. Y era la base económica ante el sur, lo cual es interesante porque hubo otras guerras en el siglo XIX con estos ingredientes, dos visiones, lo cual elimina ese cierto excepcionalismo que algunos quieren ver en la guerra civil estadounidense respecto a la situación al sur del Río Grande. Pero ciertamente es interesante porque políticamente los estados se habían configurado después de la constitución de 1787, había flecos abiertos sin cerrar, como este debate respecto hasta qué punto las políticas federales podían incidir en los estados y hasta qué libertad tenían los estados respecto a vetar la sociedad federal, lo cual ciertamente, progresivamente, como has dicho, uno de los hitos es el compromiso ese de 1850, pues va jalonando hasta el punto del choque final, como es esa lección de Abraham Lincoln. Bueno, por ejemplo, John Ford tiene una película del año 1939-1940, El joven Lincoln, para configurar cómo es la personalidad, y luego, pues evidentemente, siendo presidente, en teoría, debe de actuar. Pero claro, como actúa, desde el 4 de marzo han pasado prácticamente cinco meses en donde el presidente saliente se abstiene y, por lo tanto, abre una ventana de oportunidad que seguramente fue única. Es decir, que hablar de contras actuales pues significaría que en cualquier otro momento la cosa habría sido distinta. Es el momento oportuno. Sí, yo soy jurista, soy jurista y analizo también todo el proceso secesionista desde una perspectiva jurídico-constitucional. En Estados Unidos hubo un teórico sureño muy importante que era John Calhoun. John Calhoun es uno de los grandes juristas de la historia de los Estados Unidos. Era un hombre que se llamaba el casto hombre de acero por su vehemencia, su impetuosidad y su gran rigor intelectual defendiendo el derecho a la autodeterminación de los Estados en el sur. Es una figura muy interesante. Es un hombre que murió 11 años antes de que se produjera el proceso secesionista, pero, sin embargo, sentó las bases teóricas para que esta secesión se produjera. Y es que en los Estados Unidos, desde la Constitución de 1787, siempre se había producido una tensión y una ambivalencia entre aquellos que afirmaban los derechos de los Estados como derechos soberanos y derechos que podían ser ejercitados en cualquier momento y aquellos que afirmaban la supremacía de la Constitución Federal, que es la todavía vigente, la Constitución de 1787. John Calhoun teorizaba afirmando los derechos de los Estados y diciendo que cada Estado, en el caso de que considerara que una ley federal era inconstitucional, directamente podía inaplicarla. Esto casi llevó a la guerra civil con carácter anticipado, porque en 1832 hubo lo que se llamó la Nullification Crisis, una crisis acerca de la aplicación de aranceles aduaneros por parte, en concreto, de Carolina del Sur. Carolina del Sur se negó a aplicar unos aranceles aduaneros que consideraba que eran perjudiciales para sus intereses, porque a los sureños les interesaba que se aplicaran aranceles aduaneros bajos, para poder exportar de una forma barata el algodón a Europa, y al mismo tiempo importar a bajo precio manufacturas de calidad, objetos de lujos provenientes, sobre todo, del Reino Unido, provenientes de Francia. Entonces, en aquel momento consideraron que los aranceles aduaneros les perjudicaban, los consideraron inconstitucionales y decidieron no aplicarlos. Y en aquel momento ya estuvo a punto de producirse el estallido de la guerra civil, precisamente haciendo una aplicación de este derecho, de esta teoría de los derechos estatales, que afirmaban que también, en último término, los estados podían ejercer su soberanía originaria y separarse de los Estados Unidos. En el momento en que Abraham Lincoln, y resumiendo mucho lo que explico de forma mucho más detallada en el libro, en el momento en que Abraham Lincoln es elegido presidente, los sureños consideran que ha sido la gota que colma el vaso. Consideraban que habían llegado unos republicanos radicales, unos republicanos que eran abolicionistas dispuestos a acabar con la esclavitud de raíz al gobierno federal y que, por lo tanto, la peculiar institución del sur estaba en riesgo. Esto no era del todo cierto, porque Abraham Lincoln nunca fue un abolicionista radical, al menos en los primeros momentos. Abraham Lincoln sí que se oponía de una forma indubitada a la expansión de la esclavitud en el oeste. Precisamente para eso se creó el Partido Republicano, el actual Partido Republicano, en 1854. Nace precisamente para oponerse a la expansión de la esclavitud. Mientras que, paradójicamente, el Partido Demócrata, el actual Partido Demócrata, era el partido que defendía los intereses de la esclavitud, de los esclavistas. Hoy en día, por así decirlo, tenemos esta visión de que son los demócratas los que defienden a las minorías, los que defienden a los afroamericanos en los Estados Unidos, y los republicanos un poco de ser los ogros, los que atacan a las minorías. Pues bien, a mediados del siglo XIX, la posición era exactamente la inversa. Los republicanos se oponían frontalmente a la expansión de la esclavitud, y los demócratas defendían los derechos de los grandes plantadores esclavistas. Pues bien, Abraham Lincoln estaba dispuesto a tolerar la esclavitud donde ya existiera, y él, poco antes de la guerra, esto lo deja claramente de manifiesto. Lo que no está dispuesto es a tolerar la expansión de la esclavitud. Sin embargo, los sureños empiezan una campaña de propaganda atroz, una campaña que presentaba a Lincoln como un enemigo frontal de la esclavitud, y además ellos también eran conscientes, como antes decía, que si la esclavitud no se expandía, en último término acabaría falleciendo. Y es en ese contexto de rabia y de ansiedad que se genera en el sur, cuando Abraham Lincoln en noviembre de 1860 gana las elecciones, cuando lanzan el órdago independentista. Los separatistas además no esperan a que se calmen los ánimos, y muy rápidamente convocan asambleas separatistas en cada uno de los estados del sur para votar por la secesión, como digo, antes de que se atemperen los ánimos. Y Carolina del Sur, el 20 de diciembre de 1860, es el primer estado que se separa. Y luego a continuación van los siete estados del profundo sur separándose uno tras otro. Y van formando además estructuras de estado. No solamente se proclaman soberanos, como hizo, por ejemplo, por poner otro ejemplo histórico, como hizo Palestina en el Cairo en 1988, que se proclamó estado. Oiga, mire, yo me puedo proclamar también república independiente aquí en mi casa, pero esto no tiene ningún efecto, si yo no soy capaz de ejercer de forma efectiva la soberanía sobre un territorio. Y esto es lo que empezaron a hacer los sureños. No solamente se proclamaron independientes, sino que formaron un gobierno, formaron unas instituciones propias con un congreso, con un senado aunque nunca llegó a constituirse, con un ejército. Ocuparon las aduanas, ocuparon las cecas, ocuparon las oficinas de correos, ocuparon los tribunales, ocuparon las guarniciones militares, ocuparon en definitiva el territorio y ejercieron su soberanía sobre él. Y mientras tanto había un presidente que era Buchanan, que era un presidente demócrata, que estaba en funciones, que hizo uno de los mayores ejercicios de tancredismo político que se recuerdan en la historia mundial, porque él se limitó a condenar lo que estaban haciendo los sureños, pero él mismo reconoció que constitucionalmente no podía hacer nada para evitarlo. De tal manera que cuando Abraham Lincoln llega a la Casa Blanca, en marzo de 1861, se encuentra no solamente con que los estados del sur se habían proclamado independientes, sino con que efectivamente habían ejercido la soberanía y había un nuevo país en el sur de los Estados Unidos, con un presidente, con un vicepresidente, con un gobierno, con un ejército, con unas instituciones propias, y esto era una situación dramática. Y lo único que no les faltaba por conquistar a los sureños eran algunos fuertes, algunos fuertes aislados, que estaban aislados fundamentalmente en las costas de Carolina del Sur y de Florida. Y había un fuerte muy importante por su valor simbólico, que era el fuerte Samter, que estaba, y sus restos todavía están, en la bahía de Charleston, porque Charleston era, por así decirlo, como la cuna del independentismo sureño. Y entonces había este fuerte con una guarnición federal en medio de esta bahía de Charleston. Para los sureños esto era un símbolo muy importante, porque de cara sobre todo a los estados de Europa venía a simbolizar que ellos todavía no estaban ejerciendo su soberanía de forma totalmente efectiva, porque todavía, al menos en un 100%, no conseguían controlar su territorio. Por esto era muy importante para ellos hacerse con este fuerte. Y exactamente por la misma razón era muy importante para Abraham Lincoln mantener este fuerte ahí, porque simbolizaba que todavía los Estados Unidos seguían ejerciendo, aunque fuera de forma muy limitada, su soberanía sobre parte del territorio del sur. Aquí es cuando el gobierno federal se niega a evacuar este fuerte y es cuando finalmente los sureños deciden atacar. Y aquí es cuando comienza la guerra. A partir del ataque al fuerte Sánter es cuando comienza la guerra y es el comienzo de la guerra el que hace que los estados fronterizos, los estados fronterizos, aquellos estados que eran esclavistas, pero que no se habían sumado a la confederación porque preferían permanecer en la unión expectantes, cuando se les sitúa en la tesitura de tener que luchar o con los del norte o con los del sur, deciden ligar su suerte con los del sur. Y por eso es cuando estos estados fronterizos, es decir, Carolina del Norte, Virginia, Tennessee, Arkansas, acaban sumándose a la confederación. Y ahí es luego cuando se desarrolla el gran conflicto que fue la guerra civil, que no nos olvidemos, es una guerra que ocasionó tantos muertos para los Estados Unidos como el conjunto de guerras que han mantenido a lo largo de su historia juntas. Démonos cuenta de la importancia del conflicto del que estamos hablando. No ha sido, ni mucho menos, un conflicto más de los muchos en los que han intervenido los estadounidenses. Ha sido, como señala la película de Griffith, el nacimiento de su nación. Realmente fue un momento constitutivo para los actuales Estados Unidos de América. Y si no comprendemos lo que pasó en esos años, tampoco podremos comprender lo que hoy en día está pasando en Estados Unidos de América. Sí, ciertamente. Por ejemplo, para la perspectiva de algunos virginianos, como se ve en la película Petersburg, era su segunda guerra de independencia, conectada con la primera, como si estuvieran actualizando o reverdeciendo aquellos ideales. Lo mismo que podemos señalar es hecho de que algunos contrasactuales suelen hablar de qué hubiera pasado si ese día señalado no hubiera sucedido en los fuertes andes, si no hubiera disparado, si la cosa se hubiera calmado. Claro, pero eso obvia las corrientes de fondo. Las razones de fondo que alimentan el conflicto que cristaliza en un momento concreto de la historia, que es el que se suele señalar como, ah, sí, la historia se construye este día, a esta hora, en este momento. No, no, ese fue el ejemplo para señalarlo. Pero, ciertamente, esa corriente de fondo que viene de décadas antes es la que precisamente has comentado respecto a controlar o no controlar el territorio, hacer efectivo lo que en el año, creo que fue en el año 35, la Convención de Montevideo para las Américas estableció los cinco rasgos de que tiene que tener un Estado. Pues esto, evidentemente, era lo que la Confederación intentó asentar y había esas molestias. Evidentemente, en la película Gettysburg tenemos esa realidad que nos dicen estamos esperando a una victoria decisiva por los franceses, los británicos, para participar, pero, ciertamente, las dinámicas internas son muy importantes. Están más que posibles aliados externos, que siempre es gustoso, pero es un poco como el aditamento. Sí, bueno, los sureños, gran parte de la estrategia sureña seguió buscando el reconocimiento internacional y, por eso, las dos grandes invasiones, que más que invasiones fueron grandes raids en el norte, que lanzó Lee en 1862 y 1863, estaban hechas pensando también en el efecto que se produciría en el extranjero. Eran conscientes, como bien señalabas, hace unos instantes, los sureños, de que estaban luchando su Segunda Guerra de la Independencia. Su Primera Guerra de la Independencia había sido contra los británicos y ellos estaban convencidos de que el reconocimiento internacional de los independentistas estadounidenses había sido fundamental para obtener la independencia. El apoyo que tuvieron por parte de Francia y por parte de España, que cada vez más se está poniendo en valor y hay recientes obras de investigación que ponen muy de manifiesto esta influencia determinante que tuvo el apoyo de la corona de España en la parte de la independencia de los Estados Unidos fue fundamental. Y ellos mismos en el sur también estaban convencidos de que el reconocimiento internacional se iba a producir y que para ellos sería muy importante. Este reconocimiento no se produjo por diversas razones. La primera, una razón bélica de peso y es que no consiguieron imponerse los sureños en el campo de batalla de una forma determinante. Si lo hubieran hecho, sí que se hubiera producido probablemente este reconocimiento internacional y sí que hubieran podido obtener apoyo también del extranjero. Pero las relaciones internacionales siempre estuvieron sobre la mesa. No nos olvidemos, además, que en aquellos momentos los británicos no estaban muy lejos porque estaban en el Canadá y los franceses también estaban muy cerca que estaban en México y España también estaba en Cuba y estaba en la República Dominicana que se había reintegrado a la corona española en la isla también de la española. Por lo tanto, las relaciones internacionales estuvieron siempre muy presentes en este conflicto pero en último término. Fue la fuerza de las armas la que decidió el conflicto y la que llevó a la destrucción de la confederación. Ciertamente es interesante porque no se suele mencionar el hecho de la configuración de Canadá precisamente en la década anterior. Inmediatamente, antes, es cuando se establece la idea actual que hace poco han celebrado un aniversario de estos redondos que se vuelven a hacer que resulta ciertamente bien interesante. Pero lo mismo está el hecho de la construcción del propio sur. El hecho de que tengan el presidente Jefferson Davis, el hecho de constituir por agregación otra vez el Congreso del Sur, la no configuración del Senado finalmente y el hecho de la propia constitución del sur. Bueno, ahí está el proceso mal que bien para demostrar más o menos un intento de hacer un proceso paralelo al que se vivió a finales del siglo XVIII pero a nivel del sur. Supongo que para dar legitimidad a su reivindicación. Sí, ellos el modelo institucional que establecieron fue una copia del modelo de los Estados Unidos. La constitución de la confederación era un calco de la constitución federal, eso sí, con artículos y previsiones dedicadas específicamente a la preservación de la esclavitud. Y yo siempre lo digo con aquellos que discuten no, es que la guerra civil no fue por la esclavitud, fue por los derechos de los Estados. Y entre otros muchos argumentos podemos decir, oiga, pero si es que la constitución confederada supeditaba los intereses y los derechos de los Estados a la preservación de la esclavitud. En la constitución confederada se establecían restricciones muy importantes para los Estados en relación, por ejemplo, con la preservación de la propiedad esclava y en relación con la limitación que iban a tener los esclavos para limitar la esclavitud. Por lo tanto, claramente era una constitución que estaba imponiendo unas restricciones a los Estados que incluso iba más allá que la Constitución Federal de 1787. Y luego, efectivamente, ellos rápidamente crearon un modelo institucional que, bueno, que les funcionó, es decir, les sirvió para mantener la guerra durante cuatro años. Tuvieron un ejército, tuvieron unas fuerzas armadas, tuvieron un servicio diplomático, tuvieron una armada, tuvieron una industria armamentística, un sistema sanitario muy destacado. Analizo también en uno de los capítulos cómo funcionaba la sanidad en la confederación, lo que fue, por ejemplo, el hospital que se estableció en uno de los grandes hospitales que se estableció en Richmond, el hospital Chimboratsu, pues que realmente dejaban boquiabiertos ya no solo al conjunto de los estadounidenses, sino al conjunto del mundo, por los logros que pudieron aplicar y supieron aplicar los sureños en aquella época. Luego también destacaron tecnológicamente, como estaban en inferioridad numérica y su armada estaba muy limitada, pues fueron los grandes precursores también, por ejemplo, en los sumergibles. Hay una película también muy buena que narra la historia del Hanley o los denominados torpedos, David, las minas terrestres y navales también fueron pioneros en implementarlas. El servicio secreto confederado también funcionó muy bien. Luego tuvieron operaciones también de inteligencia, operaciones de guerrilla que son interesantísimas y que dan para muchas películas y para muchos libros. Yo apunto las principales también en capítulos específicos dedicados a ellas. Pero realmente los sureños no solamente buscaron legitimidad con la creación de todo su sistema institucional, sino que la ejercieron y supieron ejercerla muy bien. ¿Qué ocurre? Que al final la situación que nos encontrábamos a mediados del siglo XIX de proyección de fuerza era una situación muy distinta a la que se había producido en Norteamérica 80 años antes. Los estados norteños tenían una capacidad de proyectar su fuerza hacia el sur de los Estados Unidos muy superior a la que los británicos habían tenido durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque había ferrocarriles, porque había barcos de vapor porque los ríos eran grandes avenidas a través de las cuales se podía atacar al sur en el oeste porque la logística había mejorado muchísimo. Los medios militares y humanos con los que contaba el norte eran muy superiores a aquellos medios con los que contaban los británicos a finales de o en el último tercio del siglo XVIII y por tanto esta capacidad de proyección de fuerza por parte de los norteños fue la que en último término consiguió aplastar al sur. De todas maneras y por más que algunos lo afirmen o muchos lo afirmen ni mucho menos considero que la victoria para el norte estaba asegurada. La historia nos ofrece sobrados elementos y sobrados ejemplos de victorias asimétricas entre contendientes pues muy muy diversos. Por ejemplo tenemos tenemos aquí un ejemplo categórico el que ocurrió en la guerra de la independencia la inferioridad que tenía el ejército español en relación con el ejército imperial francés tanto en calidad como en cantidad y sin embargo finalmente al margen de que los golpes de gracia en la guerra de la independencia fueran realizados por el ejército anglo-luso fue el ejército español los 150.000 170.000 hombres del ejército español que nunca se disgregó y que derrota tras derrota consiguieron mantenerse firmes hasta la victoria final los que en último término desgastaron al ejército napoleónico y les procuraron la victoria que decir claro está del ejemplo de Vietnam o el todavía más reciente ejemplo que hemos tenido en Afganistán donde tenemos un ejército afgano que cuenta con toda la ayuda internacional un gobierno afgano que cuenta también con todo el apoyo de la comunidad internacional y que de la noche a la mañana se disuelve como un azucarillo ante el embate de los talibán indudablemente para ganar en una guerra no solamente hace falta tener más hombres más dinero y más medios sino tener voluntad de lucha y esta voluntad de lucha podía haber desaparecido en el norte y hubo ciertos momentos en que podía haber flaqueado esta voluntad de lucha si ciertamente ahí tenemos el episodio de a pesar de que sea cortada y metida a mano por los West End como es Gangs of New York tenemos ese momento de la recluta en Nueva York y la revuelta porque no querían un poco como semejanza de lo que sucederá cien años después con la guerra de Vietnam lo cual ciertamente es interesante lo mismo que tenemos un montón de batallas batallas que suponen ese momento en el que parece que está ganando uno pero luego gana otro pues por ejemplo Waterloo Waterloo pues en un momento dado tiene bueno ya Napoleón no era el que era y ya tenía dificultades de salud se retira un poquito y bueno pues uno de sus mariscales se pone un poco impetuoso y hace lo que no tenía que hacer y bueno pues se mete en un terreno donde los aliados anglo rusianos pues tenían la posibilidad de pero ciertamente en la guerra de los siete años pues tenemos al general que tiene una victoria en ciernes pero le dicen mi general su bota está llena de sangre a ver si vamos a perderle y bueno pues Federico logra una victoria de donde bueno pues así o en Alessia donde Berginthelhoris se está pendiente de que bueno los que vienen coordinamos el ataque y ya a este julio le vamos a dar hasta en el carnet de entidad pero digamos que los de fuera se ponen muy alegres y atacan primero sin coordinar nada y dices bueno pues aquí tienes la espada julio o gran julio con lo cual ciertamente ahí tenemos un montón de batallas que en el principio podían tener un signo y luego tienen otro pero ciertamente parece como que estuviera predestinado el nivel federal a vencer y a ganar y ciertamente ahí tenemos un elemento como es el tema de la esclavitud siendo el eje central del conflicto el norte podía haber hecho fuerza de alguna manera para establecer ese nivel de guerra a nivel político jurídico y lo hace en parte con la situación del decreto de emancipación después de la batalla de Gettysburg después del famoso discurso con pocas palabras se puede decir tanto pero tenía esa duda que se ve en la película de Lincoln de Steven Spiller de que bueno es que en el censo respecto al ámbito de la constitución habla de contar a los negros con tres quintos de humano y tenemos esa situación en la que ha hecho la liberación pero contando como si fuera una propiedad no como un ser humano con lo cual esa situación y además el hecho de que sea un decreto ponen dificultades de que pasará cuando termine la guerra si bueno que que el norte podía perder la guerra no es algo que que digan los historiadores o que o que se puede opinar con en fin con cierta frivolidad es algo que decía el propio Lincoln y que decía el propio Lincoln en una fecha tan tardía por ejemplo como mayo de 1864 no nos olvidemos que iba a haber elecciones en el mes de noviembre de 1864 y Lincoln en mayo en junio de 1864 en reiteradas ocasiones comentó a sus colaboradores más cercanos si este verano no conseguimos una victoria militar concluyente algo que podamos vender a la opinión pública norteña voy a perder las elecciones de noviembre de 1864 y si pierdo estas elecciones probablemente con ellas se pierda la guerra porque probablemente un candidato demócrata que luego fue Maclellan probablemente se hubiera venido a una paz negociada con el sur que quizá hubiera llevado a la independencia sureña y por lo tanto Lincoln era muy consciente de que todavía en esa fecha tan avanzada de la guerra estando ya el ejército de en fin sureño digamos que cada vez más agobiado por la superioridad norteña sin embargo la guerra todavía se podía perder y Lincoln sí que utilizó con una gran maestría política la baza de la esclavitud esa fue quizá su gran obra maestra política a lo largo de la guerra que fue como bien señalas esa proclama de emancipación que lo hace la anuncia después de la batalla de Antietan en septiembre de 1862 después del éxito que tienen los norteños repeliendo la primera invasión del norte en este caso de un estado fronterizo como era Maryland que estaba controlado por la unión es después de esta victoria cuando Lincoln anuncia esta proclama que no tenía efectos prácticos porque simplemente lo que hacía era liberar a los esclavos en aquellos territorios ocupados por los rebeldes no nos olvidemos que había estados que tenían esclavos estados esclavistas que todavía permanecían en la unión ni siquiera Lincoln libera a los esclavos en aquellos territorios controlados sureños pero ya controlados por los federales no dejaba de ser un brindis al sol no es como si como si yo pues algo que no tengo que es el poder de decisión sobre los estados del sur pues libera a los esclavos pero usted no tiene capacidad para liberar estos esclavos si por ejemplo cualquier proclamación que haga el rey Felipe VI en calidad de rey de Jerusalén efectivamente es como si mañana dice bueno pues voy a solucionar el tema de Jerusalén pues haciendo una proclama y declarando a Jerusalén ciudad internacional mire usted puede declarar lo que lo que quiera pero efectivamente esto no tiene ninguna virtualidad sin embargo sí que tuvo una gran trascendencia política tuvo una gran trascendencia política sobre todo porque ahuyentó la posibilidad de cualquier reconocimiento internacional de la confederación convirtió a la confederación en una especie también de apestados en la comunidad internacional la opinión pública mundial cada vez veía que la guerra tenía por causa no solamente la secesión del sur que esto no dejaba de ser la causa inmediata por así decirlo el disparadero del conflicto el elemento catalizador del conflicto pero que la razón que subyacía de fondo era en último término la esclavitud de tal manera que esto sí que imprimió un nuevo ímpetu un nuevo brío ideológico al norte en la lucha en la lucha por restablecer la unión y en último término también por acabar con la esclavitud que no nos olvidemos no era el objetivo inicial de Lincoln como decía antes Lincoln lo que quería sobre todo era proscribir la expansión de la esclavitud sin embargo Lincoln fue dejándose llevar por los acontecimientos y lo que señala la película de Spielberg magistralmente aunque a mí es una película que cinematográficamente me resulta un poco aburrido y eso que me interesa mucho el tema pero ella habla ya de la elaboración también de la hablo de memoria de la decimotercera enmienda es decir ya vamos a no solamente a aprobar la abolición de la esclavitud por un decreto sino que vamos a hacerlo figurar como una enmienda constitucional y este es el gran logro político y Lincoln fue aprovechándose de todas las circunstancias que se fueron produciendo a lo largo de la guerra para acabar con la esclavitud en todos los en todos los Estados Unidos de una vez por todas pero fue su gran jugada política su jugada política maestra para dar una mayor legitimidad no nos olvidemos que para los soldados norteños la lucha no dejaba de ser algo difuso es decir mientras que los sureños estaban luchando por defender su modo de vida sus casas sus familias para evitar ser invadidos literalmente por tipos venidos del norte por foráneos sin embargo los norteños en principio estaban luchando por la unión por la unidad de su país por la primacía de la constitución bueno no deja de ser algo hasta cierto punto difuso difuso como para motivar a una lucha a un tranza en los unionistas sin embargo la lucha por la libertad de los seres humanos esto imprimía mucho más fuerza y mucho más carácter a esta voluntad salvando las distancias es por ejemplo lo que dice Bárbara Tuchman respecto a los caninos de agosto el papel de Bélgica como catalizador de un discurso respecto a lo que los alemanes están haciendo en el frente occidental destruyendo la biblioteca de la universidad de Lobain grandes ciudades y eso hace que tengan una razón a pesar de que si Joan French tenga sus dudas y tenga que ir Lord Kitchener directamente a Francia a tirarle las orejas un poco estas cosas suceden cuando hay ese relato difuso en el que luego tienes que coger el asunto de la esclavitud la liberación de los esclavos la proclamación luego el hecho de claro porque ahí tenemos ese legado en donde los Estados Unidos pasan de tener un problema dentro a ir directamente a una guerra para solucionarlo y evidentemente es duro es duro y combatir pues tienes que reclutar a la gente directamente tienes que generar músculo para combatir y eso creo que fue el papel de John Tyrion en el Juego de Tronos que decía lo más duro y poderoso no es el oro no es la plata lo más duro y poderoso es una historia contada en el momento oportuno muy buen ejemplo lo que imprimió efectivamente esta proclamación de proclama de emancipación fue este relato necesario para para la lucha no confundamos de todas maneras los los términos no proyectemos nuestros prejuicios nuestra visión de las cosas hacia el pasado en muchos casos en debates pues que hemos mantenido incluso públicamente pues se me decía no oiga no cómo va a ser la causa de la esclavitud la razón de la guerra si los norteños eran muy racistas y bueno es que no tiene nada que ver es decir alguien puede como ocurría a gran parte de los abolicionistas de la época estar de acuerdo con la esclavitud pero ser un racista es decir no considerar como iguales a los afroamericanos a los negros el propio Abraham Lincoln lo dijo públicamente en ciertos momentos de su vida por ejemplo en los discursos que le dieron a conocer a ser conocido por toda la nación en 1858 los discursos con Stephen Douglas hay un discurso famosísimo de él donde él niega que las dos razas la raza blanca y la raza negra puedan convivir en armonía en los Estados Unidos y él aboga públicamente y también se aplica prácticamente a un proyecto que era el hacer que los esclavos liberados pues se fueran a África y en relación con la empresa de Liberia es decir el que una persona estuviera en contra de la esclavitud ni mucho menos quiere decir que estuviera dispuesto a casarse con un afroamericano con un afroamericano a considerarlo sus iguales sociales y políticos incluso en el norte en aquella época y años después de la guerra había Estados abolicionistas norteños y que combatieron duramente contra la esclavitud que prohibían incluso el acceso de los afroamericanos a sus territorios y este fue uno de los motivos también por los cuales el periodo que también analizo en el primero de mis libros en confederación el periodo de la reconstrucción finalizara en 1877 porque muchos norteños consideraban que bueno ya hemos acabado con la esclavitud bueno y no nos parece mal que en último término sean los blancos los que sigan ostentando la supremacía racial en el sur como a nosotros blancos también nos gusta que las cuestiones raciales y el voto interno en nuestros estados pues seamos nosotros los que lo decidamos porque como digo una cosa es que te compadezcas de los esclavos y no quieras que haya esclavos y otra cosa es que los consideres tus iguales como personas y como ciudadanos son cosas que no necesariamente están ligadas y están unidas es una beta interesante ese proyecto del Iberia en la zona cercana al Cuerno de Brasil al otro lado en África en Capital Monrovia por el presidente James Monroe en el presente proyecto de los años 30 del siglo XIX con una generación curiosamente de una casta ligada a esos antiguos negros de Estados Unidos que llega hasta el año 1980 que es cuando se produce el primer conato de guerra civil en este país lo cual ciertamente es un punto a favor de las conexiones que a veces no se hacen pero están ahí respecto a diferentes momentos y épocas de la historia porque ciertamente como señalaba antes un momento de la guerra de los siete años que tiene toda que ver con el ámbito de la independencia y luego un montón de concatenaciones en los Estados Unidos de su propia historia a lo largo del siglo XIX porque en esa guerra de los siete años hay un señor que está involucrado prácticamente se puede decir que es el primero que lanza la primera bala conceptualmente hablando como es George Washington con lo cual ciertamente la historia tiene estas complejidades a la hora de presentarse y llega hasta nuestros días yo hice de mi primer libro de confederación hice varias presentaciones hice presentación en Madrid en Barcelona y en Oviedo y en la presentación en Madrid que tuvimos en un edificio precioso quizá uno de los grandes edificios modernistas del centro de Madrid que es el casino de Madrid en la calle de Alcalá al lado de la Puerta del Sol pues uno de los presentadores de mi libro era un militar de los Estados Unidos un coronel retirado de los Estados Unidos muy aficionado a la historia y él explicaba cómo está mal que yo lo diga pero bueno como aquí estoy en modo umbral hablando de mi libro pero él explicaba cómo sí que le había servido analizar toda esta evolución histórica para comprender muchos fenómenos que hoy en día se están produciendo en los Estados Unidos hoy en día no podemos comprender qué hay detrás de Black Lives Matter movimiento que hoy en día tiene una pujanza y una influencia social en los Estados Unidos sin mirar hacia el pasado como tampoco podemos percibir todos los matices que tiene el trampismo y que tienen por ejemplo movimientos nativistas en los Estados Unidos sin mirar para atrás y darnos cuenta de que estos movimientos ya se han producido en otros momentos de su historia veíamos por ejemplo en el asalto al Capitolio que se produjo yo creo que hace ya dos años ¿verdad? el asalto al Capitolio sí que fue en el 2021 efectivamente pues veíamos una bandera confederada ¿no? que llamó mucho la atención se veían banderas confederadas ¿no? y se decía oiga es que aquí entraban supremacistas blancos o estaban partidarios del separatismo de los Estados Unidos bueno sí y no hoy en día la bandera confederada pues tiene bueno hoy en día no ya desde hace unos años tiene una significación distinta y más amplia no solamente la bandera confederada hoy en día creo que se puede identificar con los grupos supremacistas blancos o con una evocación histórica de la fenecida confederación sino que también es una afirmación de por así decirlo la sociedad rural tradicional americana es como un símbolo de tradicionalismo ¿no? dentro de de lo que es los Estados Unidos de tradicionalismo y de localismo que se opone al globalismo que se consideran pues que defienden ciertas élites intelectuales y económicas estadounidenses ¿no? de ahí que haya pues trampistas como el que se veía asaltando el congreso pues que enarbolen este símbolo que hoy en día se observa por ejemplo en muchas comunidades rurales también del norte de los Estados Unidos o del noroeste de los Estados Unidos y no necesariamente en el sur yo en concreto en el último viaje que hice por los Estados Unidos antes de la pandemia en 2019 las banderas confederadas que observé en el sur vamos las pude contar con los dedos de una mano y eso que iba especialmente atento claro está a verlas ¿no? a verlas y eran muy pocas sin embargo sí que me consta que hay otros sitios como pues Oregón como el estado de Washington como la América Central ¿no? donde sí que hay una utilización más profusa de estos símbolos como una seña estadounidense de afirmación de las tradiciones y del terruño ¿no? del terruño más local de las costumbres más locales estadounidenses contrapuestas a esta sociedad pues global que hoy en día se está imponiendo en todo el mundo seguramente vinculado al hecho de que en el medio oeste algunos dicen que el medio oeste empieza en Ohio y llega prácticamente hasta California con lo cual es un término un poco difuso pero bueno en este medio oeste donde han empezado a ser drenadas las poblaciones hay un declive poblacional y una dificultad con el tema de las granjas el precio de los insumos ciertamente una situación complicada en la que acaban por vincular su realidad a otras que tienen un mayor glamour o por lo menos mayor presencia en el imaginario colectivo como una lucha que mereció la pena pero que fue derrotada a través por ejemplo de relatos como el de Mara de Mitchell de lo que el viento se llevó que ejemplifica esa idea de una derrota que es relatada por los derrotados porque siempre se cuenta esa idea de no, no la historia la cuentan los vencedores bueno pero no siempre no siempre no necesariamente y este es un caso que ejemplifica precisamente este acerto yo dedico un capítulo específico un capítulo más amplio a abordar lo que se conoce como el mito de la causa perdida y es que como bien señalas Juan Carlos en este caso fueron los perdedores los que escribieron la historia y fue concretamente la sociedad histórica sureña la que por unas razones que explico tanto en mi primer libro como incluso también en la biografía sobre Robert E. Lee fueron los que adquirieron el monopolio para escribir la historia de lo sucedido y luego además con el paso de los años esta visión este mito de la causa perdida según el cual pues los sureños no querían la guerra los sureños tenían la guerra perdida de antemano pero ellos se lanzaron a la guerra por defender su sentido del humor del honor la esclavitud era una práctica benévola y que realmente proporcionaba protección a los esclavos y era una práctica benevolente que la guerra no fue por la esclavitud sino por el imperialismo capitalista del norte industrial agresivo que el general Lee fue el mejor general de la guerra y que el general Graham venció simplemente por el peso de sus números y era un carnicero toda esta visión toda esta visión fue pasando fue pasando al imaginario colectivo a través de películas y novelas como Margaret Mitchell y lo que el viento se llevó y más literatos por ejemplo explico quienes eran el grupo de los fugitivos de Nashville y como ellos pues hicieron manifiestos algunos de ellos tan importantes como I take my stand donde pues justificaban tanto desde un punto de vista no solamente literario sino también desde un punto de vista supuestamente histórico como el sur era una sociedad tradicional una sociedad agraria armónica donde todo el mundo vivía muy bien incluidos los esclavos que fue barrida de la faz de la tierra por este imperialismo norteño y que la causa de la guerra pues no era la esclavitud eran pues los aranceles los derechos de los esclavos el sentido del honor de los ureños etcétera etcétera toda esta visión llega hasta nuestros días y todavía consciente o inconscientemente la mayoría de los europeos la tenemos a través de lo que el viento lo que el viento se llevó y cuesta mucho desmontar este este imaginario colectivo cuesta mucho desmontarlo pero los datos ahí están los datos ahí están y luego si es cierto que uno analiza lo que se escondía detrás de la realidad de la esclavitud y era una realidad atroz y uno analiza las cifras y analiza por ejemplo los aranceles uno analiza como por ejemplo los aranceles eran mucho más altos en 1832 cuando se produjo la nullification crisis a la que antes me refería que no consiguió la secesión de los estados del sur estos aranceles altos que supuestamente perjudicaban tanto el sur no consiguieron unir al sur ni que el sur se separara y sin embargo con unos aranceles mucho más bajos en 1860 se llegó a la secesión de los estados del sur oiga si la causa de la guerra era los aranceles como usted va a la guerra con unos aranceles del 17% y no va a la guerra cuando los aranceles están al 50% por ejemplo entre otras muchas circunstancias que avalan estos acertos poco a poco la historiografía ha conseguido desmontar esto pero la historiografía profesional hay un historiador muy prestigioso Jane McPherson que es el que el que decía el dato precisamente él decía el dato al que yo me refería antes más del 90% de los historiadores profesionales en los Estados Unidos no tienen la menor duda de que la esclavitud está en el centro del conflicto de forma directa o indirectamente pero de forma sustancial que la gran causa de la guerra es la esclavitud sin embargo hace poco leía también el artículo de un profesor de instituto estadounidense que se sorprendía de que sin embargo hay otras encuestas realizadas recientemente en los Estados Unidos que dicen que únicamente la mitad aproximada de la población estadounidense considera que la esclavitud fue la causa de la guerra y este se preguntaba este profesor de instituto dice ¿por qué los historiadores profesionales no han conseguido transmitir su idea al conjunto de la opinión pública estadounidense? por una parte se debe a esta visión que todavía pervive del mito de la causa perdida pero por otra parte también se debe dice este profesor de instituto a que los historiadores profesionales en muchas ocasiones se expresan mal porque cuando hablamos de que la causa de la guerra fue la esclavitud no queremos decir que por eso todos los norteños lloraran compasivamente cada vez que veían a un esclavo o que no fueran en absoluto racistas todo lo contrario como antes decía uno podía oponerse a la esclavitud no por razones necesariamente por razones morales sino también por razones económicas como afirmaban muchos norteños oiga yo lo que quiero es que en el conjunto de los Estados Unidos y también en el oeste que estamos incorporando a nuestro país nos encontremos con una sociedad moderna dinámica con una clase media emprendedora yo no quiero una sociedad donde haya una aristocracia esclavista formada por unos tíos que me horrorizan una sociedad donde la mayoría de la población esté empobrecida y donde haya estas desigualdades y que sea una sociedad agraria y muy tradicional y empobrecida en su conjunto quiero una sociedad moderna es decir yo me puedo oponer a la esclavitud no porque me den pena los afroamericanos sino mire por estas razones económicas o por estas razones sociales también indudablemente había abolicionistas que se oponían frontalmente por razones morales quizá los los más conspicos abolicionistas lo hacían por razones religiosas pero que no necesariamente como digo tenemos que identificar ser abolicionista con ser antirracista uno puede ser abolicionista y ser profundamente racista hoy en día incluso Abraham Lincoln sería tildado de racista contumaz por parte de cualquier persona imaginémonos a un político diciendo que estaría dispuesto a tolerar en ciertos casos la esclavitud o que no cree que los negros sean iguales que los blancos vamos esta persona no solamente estaría fuera de la política sino incluso que estaría encarcelada estaría en prisión como digo hoy en día los historiadores económicos sobre todo lo que están valorando es no discutiendo que la esclavitud estaba en el centro de todo sino analizando por ejemplo en qué casos podían primar más los aspectos puramente económicos y en qué casos podían primar más los aspectos sociales o los aspectos morales de la cuestión de la esclavitud sí tal vez el tema del relato de la causa perdida tenga que ver sucintamente no de manera deliberada con el hecho de la reconstrucción muy dura has citado prácticamente 12 años desde 1865 la entrega en Apomatox hasta 1877 y luego en Lincoln se ve el trasfondo respecto al Congreso y el Senado federal que sigue funcionando en Washington pero sin los representantes del sur sin los congresistas y los senadores del sur tildados en rebeldía porque evidentemente cualquier aproximación como por ejemplo se ve en la película de Spielberg como dice Lincoln no podemos llegar a ningún acuerdo formal con ellos porque sería un reconocimiento a su independencia y evidentemente esas cosas las tenían bien bien controladas la reincorporación fue dolorosa muy dolorosa progresiva de cada uno de los estados a la estructura federal y tal vez como elemento de calmar las aguas pudo haber sido más o menos aceptado socialmente que existiera ese relato como una forma de apaciguamiento a la par que ciertamente y seguro que tienes datos porque uno de ellos es Robert Dele otro puede ser Jefferson Davis vivieron después de de la derrota vieron en esos Estados Unidos que se estaban reconstruyendo si es una una realidad muy compleja muy compleja por sintetizarlo mucho yo explico también todo el fenómeno de la reconstrucción y luego en la biografía de Lee sí que me ha servido mucho para ver sobre el terreno cómo se vivía la reconstrucción en una pequeña localidad en concreto en Lexington una localidad del oeste de Virginia una localidad que estaba ocupada por las tropas federales una localidad donde había libertos negros una localidad donde acudían personas del norte a enseñar a leer y a escribir a los negros donde en concreto una de estas personas también pues incluso había puesto una tienda una tienda donde compraban los afroamericanos y por lo tanto también competía con los comerciantes locales y todos los incidentes que este tipo de situación daban lugar y que ocurría también gracias a las cartas por ejemplo que intercambiaba la familia Lee pues uno ve muy de cerca por ejemplo pues como los afroamericanos después de la guerra se reunían a cantar y a bailar justamente donde se encuentra el Capitolio de Richmond y todavía sigue sigue ahí estando y los problemas que estaban generando los libertos y como los veía y uno no puede luego dejar de evocar también una de las escenas que sale en lo que el viento se llevó que es la escena donde bueno ya se deja intuir lo que era el Kuklus Klan y las primeras sociedades secretas sureñas de la posguerra cuando los principales protagonistas masculinos de esta película pues lanzaban una incursión sobre un campamento en su mayoría pues formado por libertos que supuestamente amenazaban la pureza racial de las mujeres blancas era una sociedad indudablemente que estaba aterrada ante la posibilidad de que desapareciera el supremacismo blanco como decía solamente el 26% del conjunto de los blancos en el conjunto de los Estados Unidos había tenido esclavos dentro de los estados que formaron la confederación solamente el 31% de las familias tenía esclavos y la mayoría de los que tenían esclavos tenían uno o dos esclavos que les ayudaban en su pequeña granja familiar sin embargo la mayoría de los blancos estaban dispuestos a luchar con denuedo y así lo hicieron por preservar la esclavitud porque temían que se acabara con el supremacismo blanco y esto es lo que se estaba viviendo en la posguerra y este miedo es lo que refleja también muy bien desde una perspectiva muy racista pero al mismo tiempo yo creo que muy realista desde el punto de vista de ofrecernos la percepción de los sureños el nacimiento de una nación la película de Griffith de 1915 que técnicamente supuso el nacimiento del cine del cine moderno que es una película cinematográficamente portentosa pero que el mensaje que transmite es abyecto y fue una película que tuvo una repercusión social y política enorme porque dio lugar al nacimiento del segundo Ku Klux Klan o sea es una película la que provoca que nazca el segundo Ku Klux Klan que fue el Ku Klux Klan más poderoso que llegó a tener millones de miembros porque ofrecía esta película una visión heroica del Ku Klux Klan de aquellos que después de la posguerra durante el periodo de la reconstrucción en el cual el poder de los estados estaba en manos de negros salvajes e iletrados que oprimían a los blancos política y socialmente pues el Ku Klux Klan el heroico Ku Klux Klan pues consiguió conseguía salvar a los blancos de esta opresión terrible negra esta era la visión que imperaba en el sur y sobre todo durante este periodo de la reconstrucción los sureños no dejaron de luchar de una forma o de otra fuera en la clandestinidad o fuera utilizando los resquicios legales que quedaban a su alcance a favor del mantenimiento del supremacismo blanco y finalmente los norteños les dejaron hacer les dejaron hacer entre otras razones porque ellos también en sus propios estados hacían lo que querían con los derechos de los afroamericanos y como antes mencionaba había estados en los cuales incluso se vetaba el acceso de los afroamericanos y por lo tanto decían bueno si los sureños quieren mantener el sistema del supremacismo blanco en el sur pues adelante tampoco vamos a interferir con ellos porque nosotros pues realmente también somos en gran medida supremacistas blancos y por lo tanto llegamos a entendernos también es cierto también es cierto que parte de razón no les faltaba tristemente a los racistas sureños y es que la reconstrucción el periodo de la reconstrucción fue un intento fallido en gran medida también por los propios errores de los abolicionistas por los propios errores de aquellos que tenían las mejores intenciones respecto a la comunidad afroamericana porque si es cierto que se situó en puestos muy importantes de los estados sureños a personas que no tenían que eran esclavos liberados que no tenían la formación suficiente para ejercer estos cargos si es cierto que hubo grandes casos de corrupción y si es cierto que en ocasiones tristemente se dio la razón se dio la razón en ciertas conductas también de los llamados carpetbaggers los oportunistas norteños que acudían a buscar voto negocio al sur y hacer demagogia si es cierto que en ocasiones la mala conducta de estas personas justificaron las críticas de los racistas y echaron a perder malograr este experimento pues que hubiera adelantado prácticamente en un siglo la integración o la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos quizá la comunidad negra hubiera ganado un siglo si Lincoln no hubiera sido asesinado si Lincoln que tenía una gran capacidad política y que tenía un gran prestigio hubiera podido dirigir él de una forma más calmada y más pausada la reconstrucción quizá como digo la lucha por los derechos civiles y la integración y una mayor igualdad e integración de la comunidad afroamericana en Estados Unidos se hubiera producido mucho antes sí quizás por eso es importante conocer la historia para no repetirla porque luego presidente un año como en 1962 creo que fue cuando Kennedy tuvo que mandar a la Guardia Federal bueno nacionalizar federalizar la Guardia Nacional para poder permitir el ingreso de estudiantes negros en escuelas del sur ciertamente ahí tenemos una situación complicada un siglo después en el que una vez asesinado Kennedy tiene que asumir el relato el heredero Lyndon Van Johnson que presidente era de Texas que ahí tenemos esa situación en la que un John Connelly que era el gobernador recientemente elegido por el gran estado de Texas tenemos la situación en la que en 1980 puede ser candidato con Ronald Reagan por el partido republicano ya se ha producido el cambio en esas décadas entre el 60 y el 80 cosa que no se había producido en principio en el sur porque cuando asesinan a Kennedy el partido demócrata sigue siendo el partido mayoritario en el viejo sur pero ciertamente tenemos esa compleja situación donde la historia parece no querer terminar de cerrarse se sigue repitiendo y replicando bueno no sé si es un asunto que hayas tratado como es explicar bien el asesinato de Lincoln porque por ejemplo tenemos una película de Robert Redford que seguramente la conocerás el juicio de Mary Surrath pero ciertamente lo que es propiamente de Lincoln una explicación razonable en la que también hubo otros intentos de asesinato no exitosos en esa noche claro da para teorías de la conspiración pero más allá está la verdad si lo explico lo comento también en el libro dedico un capítulo a esto no con la profundidad que me gustaría claro claro está pero sí que el lector puede extraer en confederación las claves de lo que pasó de este atentado es una visita además fascinante la que se puede hacer del teatro Fort en Washington porque está restaurado este teatro exactamente igual que estaba cuando fue asesinado allí Abraham Lincoln incluso se puede ir que muy pocos turistas van yo incluso fui a la puerta de atrás y todavía se conserva y está la puerta por la que huyó el asesino John Wilkes Booth hablamos no de un caballo sino de una yegua que le estaba esperando allí detrás en el patio y todavía uno puede ir en el patio donde están los contenedores y estas cosas y ponerse en el sitio exacto por donde escapó aquel asesino Booth que por otra parte era un tipo muy 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 relevante porque era un actor destacadísimo en su época era un actor tremendamente popular y tremendamente conocido imaginémonos hoy en día por ejemplo pues eso que Brad Pitt asesina a Biden no era tampoco la situación en la que en la que se encontraron en aquellos momentos se sabe que Lincoln había asistido incluso a alguna representación previa en la que había actuado John Wilkes Booth y su familia él venía de una familia de actores muy prestigiosa de origen británico y hay una foto incluso donde salen los dos es una foto también que reproduzco en el libro con un círculo porque salen los dos sale Lincoln y sale su asesino días antes de su asesinato y es la foto precisamente la foto tomada en el Capitolio en el segundo discurso inaugural de Lincoln cuando Lincoln gana las elecciones de noviembre de 1864 pues en marzo ya sabemos que los presidentes nuevamente en este caso Lincoln pues vuelve a jurar su cargo y estaba a pocos metros de él su futuro asesino John Wilkes Booth que ha sido identificado y salen los dos en la misma foto y luego hay temas también muy curiosos y controvertidos sobre la relación de John Wilkes Booth con el servicio secreto confederado que también pues en el libro explico las reuniones previas que mantuvo y sobre todo que el asesinato de Lincoln se enmarcaba en una acción más global en una acción para descabezar totalmente al gobierno al gobierno federal porque no nos olvidemos que también se atentó también contra Seward y bueno era una conspiración más amplia es muy buena esta película sobre Mary Surratt que fue la primera mujer si mal no recuerdo ejecutada por el gobierno federal las fotos que tomó Matthew Brady también de la ejecución de los conspiradores son unas fotos escalofriantes son unas fotos muy impactantes un testimonio histórico de primer orden pero realmente como parece desprenderse de la película de de la película de Robert Redford yo creo que en este caso Mary Surratt dada su participación en los acontecimientos quizás recibió una pena una pena excesiva para lo que fueron los demás conspiradores pero efectivamente la conspiración en aquellos momentos tuvo unos efectos que quizás no se vieron inicialmente se consideraba que bueno la guerra ya estaba perdida para el sur en ese momento sí que estaba perdida inexorablemente se consideraba que no cambió las cosas pero yo creo que sí yo creo que las cambió para mal y para la comunidad negra en el sentido de que Lincoln yo creo que lo hubiera hecho mucho mejor mucho mejor en la posguerra y hubiera podido llevar adelante la reconstrucción con con cierto con cierto éxito desde este sentido podemos decir que aunque aparentemente John Wilkes Wood fracasó en su intento porque no pudo evitar la derrota final de la confederación sí triunfó desde el punto de vista de prolongar o de contribuir a prolongar el supremacismo blanco durante un siglo sí ciertamente es eso lo que he tratado de decir con el hecho de investigar para que la realidad de la profunda realidad porque puede establecerse el diálogo con la superficialidad por ejemplo lo que intentó a veces el estalinismo y antes el leninismo de copiar miméticamente lo aparente de las sociedades occidentales de esto tienen siderurgia bueno vamos a hacerla sin establecer el diálogo con la acumulación de capital o con la situación con respecto a los minerales establecer la investigación al convertidor Messmer por ejemplo y luego a partir de ahí pues establecer una factoría que procese el mineral no querían el resultado final ahí tenemos por ejemplo la investigación histórica en la que quieren el resultado final de bueno sí ganaron la esclavitud se destruyó y el sur perdió vale pero el procedimiento es muy importante los protagonistas son importantes y contarlo pues evidentemente debería de contribuir a que situaciones en el presente y en el futuro pues no ameriten una segunda guerra civil yo sé que es complicado pero nunca se sabe la historia como decía Dockham et Brown está por escribir no está escrita se puede cambiar es una realidad una sociedad la estadounidense muy compleja y muy influenciada por pulsiones que a los europeos y particularmente particularmente a los españoles yo creo que nos resultan muy ajenas como el racismo no es una sociedad visceralmente compartimentada hay ciudades por ejemplo que que yo también pues conozco con con algo más de detalle donde uno está compartimentado en función por supuesto de que de que sea anglosajón de que no lo sea de que sea mexicano de que sea afroamericano de que sea gay de que sea en fin realmente son sociedades que viven por compartimentos son sociedades donde las pulsiones racistas por todos los grupos basta ver una película de Spike Lee para darse cuenta también del racismo que tienen los propios afroamericanos entre sí es terrible es terrible yo creo que o las declaraciones de un Jordan Peele por ejemplo director sí y yo creo que sin embargo desde nuestra visión es muy distinta nosotros no voy a decir que no hay racismo en nuestra sociedad pero quizá hay más clasismo que racismo nosotros a lo largo de la historia hemos ido haciendo mestizos allí por todas partes del mundo sin embargo si vemos a otras comunidades como anglosajones o holandeses vemos que es muy raro que se hubieran mezclado con poblaciones locales y aquí bueno ya podríamos hablar de otros muchos temas como el proceso de la conquista de América lo que fue el imperio español por contraposición a imperios como el anglosajón o como el holandés o por ejemplo antes hablábamos de los problemas que había para la escolarización de afroamericanos y hablamos de los años 1960 en los Estados Unidos no nos equivoquemos por ejemplo o los matrimonios interraciales por ejemplo hablo de memoria pero el matrimonio interracial en los Estados Unidos no se permitió hablo de memoria creo que hasta 1967 sin embargo el matrimonio interracial por ejemplo en la corona de España se permite desde 1513 claro estamos hablando de parámetros distintos o estamos hablando por ejemplo de que en España había grandes académicos que eran negros que eran negros y como digo en los Estados Unidos hasta los años 60 no podían acceder a universidades de blancos estamos partiendo de parámetros totalmente distintos y hoy en día la sociedad estadounidense pues también sigue muy imbuida de este racismo a pesar de que se ha llegado por supuesto a la equiparación civil y política faltaría más entre todas las las comunidades y a pesar de que luego hay movimientos también como el Black Lives Matter que incluso buscan los micro racismos por doquier y hay una discriminación también positiva a favor de las minorías raciales no es menos cierto que la mayoría de los colectivos en los Estados Unidos en mayor o menor medida están influenciados por una visión racista y con esto quiero indicar también a la propia comunidad afroamericana es decir entre ellos mismos hay un racismo hacia los blancos y hay un racismo dentro del propio colectivo afroamericano pues en función también de las características que tenga cada uno hay una película de este director que antes mencionaba de Spike Lee Jungle Fever que a mí me dejó impresionado desde esta perspectiva de cómo ofrece una visión del racismo que impera entre los propios afroamericanos entre ellos entre ellos mismos y yo conozco casos por ejemplo también en Chicago también pues en concreto de una persona que conozco mucho que es español pero es una persona pues rubia y de ojos verdes y llegando a un bar de hispanos se le llegó a pedir el carne de identidad claro lo vieron lo vieron hablando un español con un acento un poco peculiar y bueno como que usted usted es hispano bueno pues pues sí a ver enséñeme su pasaporte o enséñeme claro esto es impensable esto es impensable que nos pase en nuestra sociedad quiero pensar que es impensable sí ciertamente esperemos que sea impensable y por mucho tiempo pues ciertamente ha sido bien interesante hacer un pequeño resumen de lo que la gente que ahora en este momento han llegado hasta este punto hayan sentido curiosidad la necesidad de saber más pues ahí están los libros se pueden buscar a través de internet como son el libro confederación y el libro de Robert E. ahí están para poder ir al detalle porque una cosa es conversar un poquito sobre el asunto y otra ir directamente a la fuente con digamos que la información con mayor extensión a través de las páginas lo cual ciertamente es muy de agradecer como escritor que la gente se acerque a los dos medios y cuanto más uno sepa pues mucho mejor por lo tanto muy agradecido de la oportunidad estupendo Juan Carlos muy agradecido de haber podido charlar contigo y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de tu canal a todos sí sí soy así a todos